La joven madre Fatu Diamil no ha podido acudir al acto que la comunidad educativa del Colegio Inmaculada de la Línea ha celebrado en memoria de su pequeño de 10 años. Se encuentra destrozada ante la noticia del fallecimiento del niño que viajó a Senegal para vivir parte de sus vacaciones con su familia materna. Dice que ya ha cerrado el colegio, voy a ver a mi abuela y luego vengo. Y nosotros dicen que mira, espérate cuando termina la feria de la Línea y tú vas. Dice no, 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 porque no vaya a tardar. El pequeño linense de origen senegalés había sido operado por problemas estomacales en España pero nada hacía presagiar el triste desenlace durante sus cortas vacaciones donde tuvo que acudir a un hospital de Dakar por un fuerte dolor abdominal que le ha llevado a la muerte. Tiene enfermedad de barriga, aquí lo trato varias veces, ha operado dos veces también y creo que hace mucho tiempo y no va a ir a Senegal para visitar a su abuelo pero cuando está en salud dice que no tiene mucha fiebre, el barriga ha un poco calmado, no mucho pero ha un poco calmado. La comunidad educativa ha contado con el respaldo del alcalde de la ciudad Juan Franco y la concejal delegada de Educación Rosa López quienes han estado presentes en el sencillo acto en el que se ha recordado al pequeño. De verdad, muchas gracias. Es muy doloroso este encuentro porque se nos ha ido un alumno y la comunidad educativa de este colegio lo siente de verdad y tenemos que venir aquí, tenemos que venir a decirlo, a decir que sentimos esto y que lloramos por la pena que esto nos crea y el que no expresa se lo guarda y hay que expresarlo, hoy hay que expresarlo, hay que venir aquí y decirle el adiós que no hemos podido decirle. Y está lejos y bueno, aquí venimos. Su tutora, visiblemente emocionada, ha leído un mensaje con el que han querido despedirse de Día Mil. Querido Día Mil, te enviamos todo nuestro amor a ti y a tu familia. Te echamos de menos y nos apena terriblemente no tenerte entre nosotros. Echaremos de menos tu amplia sonrisa y tu compañerismo. Siempre quedarás en nuestro corazón. Reciba ahora el abrazo que no nos dio tiempo a darte, de parte de tus compañeros, tus profesores y de toda la comunidad educativa del CEI Inmaculada. Velas, flores, dibujos, detalles y mensajes han llenado una de las fachadas del colegio en una concentración silenciosa solo rota por el llanto de sus compañeros de clase. Muchos miembros de la comunidad senegalesa en la ciudad han acudido al acto y han mostrado su tristeza a la vez que su agradecimiento por las muestras de cariño y apoyo a la familia. Somos contentos, de verdad, somos contentos. Lo que pasa es que es una cosa muy grande, muy fuerte, por eso, y muy triste también, mirar la cara, todo el mundo llorando, por eso, pero somos contentos por la gente, toda la gente viene. Fatou Díamil viaja en el día de hoy hasta Senegal para encargarse de los actos del sepelio. De cara a ayudar a la madre, la comunidad educativa ha realizado una acuestación para poder paliar en parte los gastos. Asimismo, su hermana tiene un locutorio en la calle Isabel la Católica de la ciudad, donde se pueden hacer llegar cualquier aportación. Y entre los padres de los alumnos, pues, hemos intentado ayudarla en lo posible. Para apostear el viaje. El viaje y los gastos que tenga allí. Hoy nos sumamos al dolor por la pérdida de Díamil y al recuerdo de la comunidad educativa del Colegio Inmaculada. Gracias.